La inclusión de Fernando Gaviria, en el equipo de ciclismo de pista de Colombia para participar en el Omnium de París 2024, desató una polémica porque la Federación Colombiana de Ciclismo decidió dejar por fuera al veterano Juan Esteban Arango, quien consiguió el cupo a los Juegos Olímpicos. Fernando Gaviria es un ciclista profesional colombiano, nacido el 19 de agosto de 1994 en La Ceja, Antioquia. Es conocido por ser uno de los mejores sprinters del mundo. Gaviria comenzó su carrera en el ciclismo de pista, donde tuvo mucho éxito antes de trasladarse al ciclismo en ruta. Fernando Gaviria es campeón mundial del Omnium. Ganó el título en dos ocasiones consecutivas en el Campeonato Mundial de Ciclismo en pista de la UCI. Sus victorias en el Omnium fueron en los siguientes años. 2015, Gaviria ganó su primer título mundial en el Omnium durante el Campeonato Mundial de Ciclismo en pista celebrado en París, Francia. 2016, defendió con éxito su título mundial en el Omnium en el Campeonato Mundial de Ciclismo en pista que tuvo lugar en Londres. El Omnium es una competición de ciclismo en pista que incluye varias pruebas diferentes carreras y requiere una combinación de resistencia, velocidad y estrategia, características que Gaviria ha demostrado dominar. Estas victorias cimentaron su reputación como uno de los mejores ciclistas de pista antes de que se trasladara al ciclismo en ruta, donde también ha tenido un gran éxito. Omnium ganó la medalla de oro en esta competición multidisciplinaria que combina varias pruebas de pista en los Panamericanos de Toronto 2015. Fernando Gaviria participó en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, representando a Colombia en ciclismo de pista, específicamente en la prueba del Omnium. En esta competición, Gaviria tenía altas expectativas debido a su éxito previo en los campeonatos mundiales y panamericanos. En los Juegos Olímpicos de Río 2016, a pesar de ser uno de los favoritos y habiendo demostrado su talento en eventos anteriores, Gaviria terminó en la cuarta posición en el Omnium, quedando fuera del podio y sin lograr una medalla olímpica. Su participación en los Juegos Olímpicos de 2016 fue significativa, aunque no alcanzó el éxito esperado en términos de medallas. Aún así, su actuación mostró su capacidad competitiva a nivel mundial, y añadió una experiencia valiosa a su carrera deportiva.